La vida para ti no ha sido fácil, ha sido mi amor muy demasiado difícil Hay alguna que ya no te complace, por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pide amando Baby yo creo el tiempo se está acabando Te cambió siendo mejor que ella